Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar como grabar su música que tiene en iTunes, en un CD, para ya sea que la quieran llevar en su carro, o si la quieran llevar en una grabadora portátil, para lo que ustedes quieran. Lo que vamos a hacer es abrir iTunes, después van a escoger la música que ustedes quieran grabar, pero antes lo que tienen que hacer es aquí a su izquierda, está su playlist. Lo que van a hacer es añadir una nueva playlist, aquí, y la van a llamar, como ustedes les guste, en este caso, digamos, la vamos a llamar Tecno. Tecno 2 Le presionamos Enter Y ahora si nos podemos ir a nuestra música, y digamos que aquí, nos vamos a... Y ya está. Y digamos que quiero estas tres canciones de Tiesto, cuatro, vamos a presionar en una, presionamos la tecla de Shift, y presionamos en la última de Tiesto que queramos. Esos seleccionan las cuatro, después hacen, las mueven hacia la playlist que ustedes quieran. Y ya están llegando, y ya está. sus voz y ya de ahi pueden añadir mas si quieren de la forma que les mostre o no pueden quemar la musica que ya tienen escogida insertan su CD y aqui pueden grabar varias triposas su CD ya sea un mp3 un CD de audio para ponerlo en su carro o algo por el estilo o digamos que lo quieran solamente poner otra vez en un CD para luego subirlas para un tocador portatil ok ya tenemos el CD aqui y ya podemos ponerle aqui donde dice quemar la disco nos va a salir esto aqui es lo que les decia aqui pueden escoger audio mp3 y data que es casi no y ya pueden escoger de que quiera bueno ya tengo uno eso no lo necesito pero lo que tambien les iba a decir es hagan cuando tengan un CD y lo quieran poner en iTunes es mejor si configuran su iTunes para que las canciones de iTunes pues esten en iTunes como mp3 porque si las ten en el formato de mp3 porque si vemos aqui ahh mpt3m von inger like y sus noches y su nada no puede emplear los datos porque si vemos ahí si esta junto con uns a sensual y eso no pueden a y eso no lo pueden digamos que es usar en muchos tocadores mp3 portátiles pero si configuran su itunes para cuando compren un cd y lo pongan en su en su libreria de itunes lo que tienen que hacer es ir a itunes preferences y se van a import settings aquí en import settings usualmente cuando ustedes tienen su libreria de itunes la acaban de bajar va a estar en access encoder y lo que lo quieren poner es en mp3 encoder bueno eso si están en una mac si están en windows me imagino que puede ser el windows air y encoder pero eso les ahorraria mucho tiempo para sus mp3 ok eso es todo por hoy y en el proximo tutorial les voy a enseñar como grabar su musica de itunes tambien en cds pero sin tener que hacer esto de playlists y todo eso porque toma mucho tiempo bueno espero que estén bien hasta luego y